Gaviota abandonará Colombia y se irá para Londres. Miestra Sebastián está tras las rejas, pero él espera que el doctor Avellaneda le ayude a encontrar pruebas en contra de Iván para poder demostrar su inocencia. Avellaneda llama a Cecilia y ella convoca una reunión familiar donde le dice Iván que ella va a descubrir toda la verdad. Francisco le da toda la razón a su madre, pero Ángela y Lucrecia se indignan y se ponen a pelear con Marcela. Miguel engaña a Lucía y le saca dinero para invitar a comer a una mujer. Él cree que esta es una millonaria a la que va a estafar, pero lo que no sabe es que esta sí es una verdadera estafadora. Este será un capítulo bastante interesante donde veremos el dolor de Gaviota al abandonar su país. Y a Sebastián hundirse poco a poco al aceptar que había hecho las exportaciones ficticias, sabiendo que ni siquiera él tuvo responsabilidad, él solo lo hizo por salvar a Gaviota.